Como cada martes en Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Continuamos con la serie de Chatterton del poemario de Elena Medel en El Inquilino de hoy. Sí, hoy cerramos la suite de tres poemas, macetas de hortensias en nuestra terraza. En el primero, Ascenso, la vida costaba 18 euros y no había nada que tener. Más tarde, Pulgón, la semana pasada, nada sobrevive en un clima que no le pertenece. Y hoy, Salud Gordillo, nos contará la caída. ¿La escuchamos? La escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Maceta de hortensias en nuestra terraza. Caída. Fiel al mecanismo de la época en la que los narradores omniscientes habitaban en cada personaje, ensayé la justificación. Un balcón lleno de lantas cultivando su propio idioma. En él, con él hablaba. No atendía los consejos por teléfono. Nunca comprendí las advertencias de los manuales de jardinería. Pese a los genes que indicaban mi buena disposición ante una maceta de hortensias en las peores condiciones, no conseguí más que unos brazos de plástico negro y unos pechos como hortensias de color morado o violeta o azul sucio cuando miento y respondo como si algo fuera bien. Ninguna mujer se caza con sus plantas. Ante el pulgón, dos únicos remedios. Arrojar la planta a la basura o cederla a mis mayores. En esta situación, para el insisticida es tarde, una madre sabrá cómo actuar. Mientras tanto, en la casa, la mujer duerme. El hombre ya no está. El inquilino.